¡Coyuca! ¡Coyuca! ¡Con la viva! ¡Con la viva! ¡Con la viva! ¡Soy sí! ¡Soy sí! ¡Ganara! Me encuentro aquí en Coyuca de Benítez, pero no en el centro, me encuentro en los barrios. Salimos de Cahuatitán, pasamos por Barrio Nuevo, por Espinalillo, y ahora estamos llegando a San Nicolás. Aquí la gente se ha unido para recuperar lo que ha perdido. Aquí la gente está trabajando de la mano de ciudadanos que decidieron venir a ayudar sin conocerlos. La gente vuelve a tener esperanza, por eso esta marcha de la esperanza, esta marcha de la esperanza por Coyuca, pero también la esperanza de México. Desde aquí, desde Coyuca de Benítez, desde aquí, desde el barrio de San Nicolás, le hago un llamado a todo México a que entendamos que hoy la esperanza cambió de manos y esa esperanza hoy nos pertenece. Y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. ¡Vamos adelante! ¡Vamos México!